Cada uno de los niños tiene su ritmo y que a lo mejor un niño se adaptó más rápido y a lo mejor le cuesta más trabajo. Somos diferentes, ¿no? Somos diferentes, los niños son diferentes y qué bueno que seamos diferentes, si no, no tendríamos profesiones diferentes. Entonces hay que entender que cada uno de los niños lleva su proceso, lleva su tiempo y si usted lo acompaña y tiene esa paciencia y le dice que confía en él y que lo va inocando, son procesos a los niños. El principal de la pregunta de los niños son los padres, ¿no? Papá, mamá, los que estén presentes. ¿Cómo no basta para que el niño tenga con quién poder hablar? Y yo creo que lo más importante es eso, es acercarse y ver si puede estar en sus manos, tiene que ver con poderlos divertir. La antítesis del estrés es la diversión. Entonces un niño que puede volver a divertirse es un niño que renuncia al estrés, o sea, sale el estrés. Entonces la inversión, el ejercicio. Pero, vuelvo a insistir, luego los papás estamos todos estresados, nadie juega con los niños y queremos que se desestresen solos o que se desestresen comprándoles un juguete y no, no es así. Entonces poquito tiempo que podamos pasar con los niños de calidad. Tú sabes que yo me dedico también mucho a todo lo que es el cuento porque además sé y estoy convencida, lo he investigado mucho, es una excelente estrategia. Entonces si no tiene tiempo en el día para jugar con sus hijos, lea desde noche, pero lea con ellos sin el celular. Usted también quita el celular, que es lo guárdeno por allá en una esquina y vaya a ser cuarto de niño sin teléfono a contarle y a leerle un cuento y a preguntarle cómo se siente en mi día y recuérdele que lo quiere, denle un beso y eso hace magia con los niños, ¿no? Un poquitito tiempo donde realmente ellos sepan que importan como personas, que nos importan como personas y que nos tienen ahí. Es decir, hacerles sentir que no están solos y que vamos a apoyar. Si el estrés o la situación no se excede, entonces sí es momento de poder llamar a un especialista para apoyarnos en que nos den direcciones, tips específicos para nuestros hijos. En el caso específico de los adultos mayores, maestra, estas rutinas que cambiaron completamente, que generaron también depresión y ansiedad, aumento de enfermedades. Absoluto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adultos? Absoluto. O sea, eso es una realidad, la más inminente de todas las realidades es la afectación a la población adulto mayor. ¿Por qué? Porque fueron dos años en donde esos, dejar de moverse para un adulto mayor que salía a comprar sus tortillas o que salía a traer su mandadito, dejar de moverse, todos sabemos que dejamos de moverse a través de las articulaciones. Entonces, para un adulto mayor que sí se movía poco, dejar de moverse por catastrófico en términos de su salud física y por supuesto mental. Entonces, aquí sabemos que hay muchos daños que ya no son reversibles por verdad o según la condición de cada quien, pero creo que el proceso central tiene que ver con poder seguir acompañándonos. Es que no tenemos tiempo, bueno, no tenemos tiempo nunca, pero una llamada telefónica no quita más que 20 minutos o 10 minutos y es una sensación de acompañamiento. Para mucha de la gente con la que yo trabajo, que es adulto mayor, lo que dicen es, a veces están pegados del teléfono para ver si hay una llamada, que es una llamada que pueda ser, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo está? Compartir algo. Si quiere, resele un ministerio, aunque sea un Ave María, pero según las creencias y las costumbres de la gente, pues es un pedacito de vida, ¿no? Y los que tengan la posibilidad de acudir, bueno, pues no hay que dejarlo solo, o sea, realmente la riqueza que tienen los abuelos es enorme y maravillosa. Si lográramos contactar a los abuelos con toda esa riqueza con nuestros hijos, que están en formación, habíamos un canal maravilloso de valores que estamos incluso perdiendo en esta temporada y de conocimientos que tienen los abuelos, que los padres ya no tenemos, que no podemos transmitir que no sabemos hacer lo mismo como lo hacen ellos, ¿no?